cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá hernán burbano fue presidente de la ibm en colombia y yo lo entrevisté en uno de mis libros y le hice una pregunta doctor burbano es importante delegar porque que puede ocurrir en las empresas o con los gerentes que no delegan que se debe tener en cuenta al delegar y me contestó porque es importante delegar primero porque no creo en superman no creo en una persona que pueda realizar todo por su cuenta justamente porque se necesita trabajar en equipo porque se necesita juntar talento humano para poder ejecutar acciones uno puede definir prioridades y puede definir acciones pero eso tiene que ajustarse no a través de uno mismo sino a través de gente de los colaboradores por otro lado pienso que uno puede delegar la acción pero no la responsabilidad yo puedo delegar pero en última instancia la responsabilidad no depende del grupo que lo hizo sino depende de mí delegar es difícil delegar no es fácil se requiere confianza en uno mismo se requiere un sexto sentido para saber identificar qué cosas se pueden delegar y qué cosas no se necesita un sexto sentido para identificar qué cosas puedo dejar más alejadas de control y cuáles tienen que estar más cerca se necesita sentido para diferenciar las cosas delegables pero insisto en última instancia la responsabilidad es de uno ¿cómo es de importante delegar? si usted quiere defender su tiempo tiene que aprender a delegar pero delegar en las personas adecuadas y de la forma adecuada y delegar el oficio pero no la responsabilidad bueno esta es una lección del doctor Hernán Burbano quien fue presidente de la IBM en Colombia y a quien entrevisté en uno de mis libros tal vez uno que se llama Lieres que enseñan o en páginas sabias otro concepto el vendedor moderno un generador de emociones la venta moderna necesita más persuasión de la habitual hoy el cliente es más reacio, cauto, experimentado, exigente y cuida mucho sus recursos el vendedor debe amoldarse a estas circunstancias y una manera de hacerlo es manteniéndose con gran nivel de motivación personal el vendedor tiene que desarrollar la habilidad de generar en el cliente una genuina emoción por su oferta en esto es fundamental la ética el conocimiento del producto o servicio la confianza y un alto espíritu de servicio son elementos del vendedor moderno para que vean que interesante esto cada vez que leo estos conceptos recuerdo enseñanzas y le voy a dar una recomendación enseñe todo lo que usted sepa sin egoísmo sin mezquinda de hecho la mejor manera de aprender es enseñar no se guarde nada enséñelo todo usted tiene la obligación moral de enseñar lo que sabe y en las empresas con más veras como decía mi abuelita otro entrevistado en mis libros es el doctor Jaime Arias Ramírez que gran ser humano qué persona tan inteligente tan profesional tan capaz tan buena gente tan buena persona y le hice una pregunta en su concepto cuáles son las fórmulas o los principios y hábitos para triunfar en la vida y contestó tener visión para lo cual uno necesita reflexionar permanentemente sobre el futuro luego tener motivación uno se inventa la motivación porque la motivación es en mi concepto el combustible del líder luego tener la perseverancia y finalmente junto a la perseverancia planificar el trabajo dicen que es difícil motivar a un vendedor el vendedor profesional realmente no necesita que lo motiven pero tampoco necesita que lo desmotiven el vendedor profesional tiene una motivación muy importante sus metas lo que a uno lo motivan son las metas son los sueños yo podría pagarle a una psicóloga para que me motivara tres veces a la semana cinco horas por día y a lo mejor no me motivo a mí me motivan mis metas entonces una de todas maneras los psicólogos trabajan en cosas que son supremamente importantes y trabajan con preguntas y lo pueden orientar a uno pero para mí la motivación la dan las metas los sueños que uno tenga de hecho hay un psicólogo muy importante amigo mío que es el doctor Hugo Mastodoménico y me hablaba justamente de eso decía que la autoestima sube en una persona cuando se pone metas las consigue y las agradece póngase metas consígalas y agradezcalas y eso sí y pida ayuda en eso yo también la tengo clara si a mí me duele una muela me voy para donde un odontólogo si tengo un problema físico me voy para donde un médico si tengo un problema judicial me iré para donde un abogado y si tengo un problema psicológico me voy para donde un psicólogo en el tema de la motivación es clave que tenga metas porque las metas realmente motivan enseñanza pregunta sobre el tema de así se habla en público esté preparado hable de lo que sepa no deje para nada que todo llegue con la inspiración del último momento no deje las cosas para la inspiración del último momento es posible que no le llegue esté preparado sea natural sea usted mismo a propósito de así se habla en público si usted quiere un resumen de mis libros un resumen con mucho gusto se lo regalo si quiere el libro le damos la información de cómo lo consigue me puede escribir a mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com y a propósito del seminario así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto a mi en los últimos 30 años me han llamado de muchos sitios a preguntarme de usted cuando viene por acá y yo les digo nunca porque yo no tengo una infraestructura en las ciudades para organizar mis seminarios yo trabajo en Bogotá sin embargo les anuncio que voy a estar con el seminario así se habla en público en Yopal en Armenia en Pereira en Manizales en Tuluá en Buga y en Bogotá porque porque hay unas personas colaboradoras en esta iniciativa si usted es un profesional asista porque es absolutamente fundamental hablar bien en público y esto no se puede dejar al ensayo y al error hay que prepararse hay que capacitarse capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo mil gracias por escucharnos les envío un gran abrazo mi Dios los bendiga era todo por el día de hoy maestro Leymartin desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa de Bogotá de Bogotá de Bogotá Gracias por ver el video.